De las turistas argentinas que fueron asesinadas el año pasado, primero hay que identificar que en efecto la audiencia y sentencia en contra de dos procesados ya fue terminado. La Fiscalía encontró indicios y aparentemente pruebas en contra de un tercer procesado y ha solicitado el llamamiento a juicio ante la autoridad competente que es el juez y luego se ha convocado ya la audiencia de juicio. El tribunal penal está conformado por cinco jueces aquí en la provincia. Cada caso extrae de ese pool, digamos, de cinco jueces, tres. Entonces los tres primeros que juzgaron el caso, dos de ellos resulta que en el segundo caso fueron sorteados. Estos dos que no participaron no entraron en el sorteo porque es un sorteo electrónico, no es algo que nosotros podemos manejar o manipular. Entonces esos jueces cuando les llega el acta de sorteo dicen yo ya conocí el caso, me excuso y se pasa a los otros jueces. Si nosotros tuviéramos seis jueces en el tribunal, cuestión que realmente esto no pasa todo el tiempo, solo pasa cuando en estos casos puntuales, una vez o dos veces posiblemente cada semestre, no habría problema y tendríamos jueces de aquí mismo de la provincia. Uno de ellos, quien no había participado dentro del primer tribunal, pues se mantiene y llegó a sortearse los otros dos jueces. El segundo juez se lo escogió de los cinco jueces que tenemos nosotros en el tribunal y el último reemplazo, como ya no tenemos más jueces dentro de la provincia porque tenemos un tribunal de cinco jueces, según la ley y los reglamentos debemos recurrir a la provincia más cercana. La provincia más cercana en este caso es Guayas y salió sorteado a sí mismo a través del sistema el juez Minas, segundo Minas. Esto evidentemente llevó a hacernos una recoordinación o reagendamiento de la audiencia porque la audiencia estaba para el día 11 con la agenda de los primeros jueces. Una vez que se excusaron y se sortearon nuevos jueces, en este caso el juez de Guayas, el juez de Guayas también tiene su agenda allá en Guayas y hemos coordinado para que la audiencia sea para el 19 de septiembre. Hay que tener en cuenta que muy posiblemente la audiencia dure más de un día, como fue anteriormente y lo digo por la experiencia de la primera audiencia en contra de los otros dos procesados.